La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo creo que ahora podemos hacer como una persecución para cuando la mato con el zapato creo que eso no va ya vamos a ver la mayor parte de los montos por ejemplo la parte de los pies el Dylan se va no muy lejos allá hasta que se le vea como un poco negro como que esté difuminado y yo aparezca como caminando sin darme cuenta de él el asesino que ves que pasa soy yo y el coordinador entre paréntesis va a venir corriendo acá va a pasar por acá para chocar con el árbol de acá esta es la escena 13 toma uno toma uno toma uno toma uno ahí ahí ¡qué bellísima! ¡el teléfono! ¡canta! 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 No, 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 no. No, no, estás bien, te ríes A ver, guardamos No, no, no Y bueno, está toda llena No, no, no